¡Hey gente! Bienvenidos, bienvenidas a este quinto informe con todo lo que pasa en San Sebastián 2021, edición 69 de este importante festival. La primera película que reseñaremos hoy se llama Sedimentos. Esos son los diferentes sedimentos y estratos de la tierra, eso lo estudiamos en el bachillerato. Al fin y al cabo la tierra te va explicando la historia, cada pedazo y cómo van avanzando. En esta película vamos a conocer la historia de una especie de casa de campo, que existe liderada por varias organizaciones que defienden la diversidad sexual allá en Cataluña. Y en esta casa de campo las mujeres trans que quieren hacerse la vaginoplastia, que es una operación a través del cual el pipí se puede volver una vagina, recibe asesoría de expertas psicológicas y humanas para estas mujeres trans que quieren tomar esa decisión. Da mucha alegría poder participar en estos eventos de cine y volver a ver cómo poco a poco se reactivan las salas, se reactiva la asistencia. Fue muy bonito también poder ver la presentación de la película Amparo de Simón Mesa, que compite aquí en una categoría muy importante del festival que se llama Horizontes Latinos, que es seguramente la ventana más importante dentro de los grandes festivales de cine específicamente para el cine latinoamericano y del Caribe. Pero digamos es un poco mi reacción también, digamos que el cine para mí también es una forma de expresarme y de hablar, es mi forma a través de las historias y de las imágenes. Y es también una reacción a ser un ciudadano activo en Medellín, o sea de andar en la ciudad y de expresar un poco esa relación que muchos tenemos de amor y odio por nuestro pueblo. Acá fuerte abrazo para todas y todos, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine, hasta luego. Gracias.